La decoración, la decoración de verano. Bueno, señores, ¿a cuánto le gustaría un cafecito oro a esta hora? ¡Ave, mi amor! ¡Ape, María! Mira para allá qué cosa más rica. ¡Café! ¡Oye, su reparte! ¡Oye, café, juro! Se supone que Viral tú estuvieras aquí. Yo no sé qué es eso, ese muchacho. Estará en el baño metido. Ojalá ya sea mi suerte 70 veces. Bueno, señores, miren, café oro. El del empaque dorado. Usted tiene que buscar el empaque dorado ahí en el supermercado. O en su tienda favorita. Mira, café oro desde mis montañas en Lara, el mágico del mundo. ¡Ave, María! Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Mira, cafecito oro. Pruébate eso ahí. ¡Próbalo! No, 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 no. Que probaras, que probaras, nada más. ¡Vaya, se me hizo este 70 veces! Bueno, señores, ya ustedes saben. Estamos aquí, mira, con Cristal X. Mírate esto, mira. Aquí, en la vitrina de la tienda de celulares. Mira, con Cristal X que se brilla. Mira, mira. Mira cómo queda esto, señores, con Cristal X. La cosa más bella del mundo. ¡Ah! Y Cristal X no deja mancha. Mira, mira. Usted limpia. Y mire cómo queda esto. Mira. Veo los celulares claritos ahí abajo. Malaya sea mi suerte 70 veces. Ahí está. Mira qué cosa más hermosa. ¡La, la, la! Ahí está. Mira para allá. Esto le tocaba a Viroldo. Se supone que Viroldo estuviera aquí para que hiciera esto. Pero no. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Que si la inga. Que si la inga. Malaya sea la inga también. ¡Ay! Hablando de la inga. Señores, estamos en Aguada. En el centro de Bellasalte de Aguada. Malaya sea la inga. Malaya sea la inga 70 veces. Vamos a estar allí. Usted puede llamar porque los que quieran son pocos boletos. Pero todavía puede llamar al 303-0334. PRTicket.com. Ya lo sabe señores. 303-0334. 303-0334. ¡Viraldo! Malaya sea. ¡Viraldo! ¿No estará metido Viraldo? Mira tío Maneco. No hay agua. Pero ya mismo resolvemos eso. Ven acá. Ven acá. ¿Qué? Yo te he dicho a ti que cuando no hay agua no se usa el daño. Pero no hay agua. Pero por fue porque te la cortaron. No olvides la razón que sea. Pero no venga a buscar el baño sabiendo que no hay agua. Mira Viraldo. Mira, mira, mira. Espérate. Mira, mira, mira. 15 pesos. 15 pesos el parking aquí al frente. 15 pesos pa. 15 pesos el parking. Tito Piquiña aquí para ti. Me puede decir piqui. Tito Piquiña. 15 pesos el parking pa. Aquí al frente. ¡Eh, eh! 15 pesos. No, pero te tienes que salir. Te tienes que salir. No, aquí no puedes entrar. Tienes que pagarme a mi alante. ¡Eh, permiso! 15 pesos el parking pa. ¿Cómo está, pa? Todo bien. ¿Qué es esa cosa? Mi negocio, 15 pesos. Pequeño negocio. Pequeño negocio de Puerto Rico. Pequeño negocio. Si esto aquí es público. Eso no, 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 señor. Desde la esquina de Don Gapo. Él me dijo al frente. Desde ahí hasta la esquina de acá que es la tienda. Y Don Gapo me dio 15 pesos. Para que yo cobré las 15 pesos en esta fila. Así que... Mire, mire, mire eso. Mira, mire. ¡Ja, ja, ja! Parking. Parking con Q. ¡Que es con C! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, yo la arreglo después. Vamos, yo la arreglo. Mire, señor, le voy a decir una cosa. Usted no puede dar a esto porque yo... Mire, la tienda mía está aquí. Y aquí se estaciona gente que viene a comprarla. La tienda mía. ¿Cuál es tu tienda? Esta que está aquí. Pues mi negocio. Aquí al frente, ¿eh? Ahí. Ese es mi negocio. Estamos a la par. Pero es que eso es público ahí, señor. Pero es que Don Gapo me dijo a mí que yo podía coger desde allá hasta acá. Don Gapo me lo dijo a mí. Así que yo hago lo que él diga. 15 pesos el parking. Mira, ¡eh, eh! ¡Eh! 15, 15, 15. Pues salte de ahí. Salte, salte. No, para afuera. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Qué pago? Usted no sabe que yo puedo llamar al guitarrillo y decirle... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y decirle toda esta información, ¿ok? Estos son pequeños negocios. Hay que echarlo para adelante. Este es mi negocio. Mira una clienta ahí. ¿Qué dice...? Buenas, ¿cómo está usted? Hola, buenas. ¡Uh! ¡Ah! Bueno, eso... ¡Diablo, pero qué es eso! ¡Haché! ¡El parking! ¡Al cuerpo, ¡eh! ¡Sarrubia! 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 Necesito un celular... ¿Qué le pasa a Tene? ¿Qué le pasa a Tene? ¿Qué le pasa a Tene? Esos son ataques epilésticos que le dan... Ajá, dígame. Bueno, mire, yo necesito un celular... Ajá. Y el último modelo yo pago lo que sea porque necesito salir con un celular de aquí hoy. Ay, 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 permiso, ¿cuál es el carro tuyo? ¿Cómo? El plan con el carro tuyo. ¿Para qué tú quieres? Ajá. ¿Es el tuyo? ¿Para qué tú quieres saber? Son 15 pesos. ¿15 qué? ¿No te puedes estacionar ahí? ¿15 qué? ¿15 pesos oye qué pagar a mí, estoy violando ahí? Ni que me cambiaras el aceite y el filtro. Oye, oye, oye... ¿Tu negocio es esto, yo tengo el mío allá. ¿15 pesos? ¿Cómo que 15 pesos? ¿Cómo es 15 pesos? ¿Usted sabe de ahí? ¿Qué? Yo sé, me voy a decir una cosa. ¿Te sabe de ahí? Yo no te tengo que pagar nada. Yo siempre me estaciono ahí, ¿ok? Bueno, son 15 pesos. Te vas de aquí. ¿Cómo? Negocios allá y negocios aquí. Los negocios míos primeros. ¿15 pesos te vas? ¿No te vas? ¡Te vas! Te voy a decir una cosa. Te vas. Te vas. 15 pesos. Te va. Te va. No me voy. Te va. Te va. Pájate. 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 Esta tiene... Pájate. No engañe a la gente. Oíste. Ese palo es malo. Ese palo es malo. Pájate. 15 pesos. Sí. Venía a comprar aquí. Esa mujer venía aquí. ¿Qué llegó? Dígame. Dígame. Hola. Vengo buscando un cargador para este celular. Ah. Seguro que sí. Lo tenemos inmediatamente. Espera, mamá. Ya que tú desmayos hasta mañana. Permiso. ¿Quién es cargador para este celular? Permiso, mamá. Permiso, mamá. ¿Cuál es el carro tuyo? ¿Cuál es el carro tuyo? Aquel negro que está allí. ¿Cuál es el problema? Ah, pues está parqueando mi área, mamá. Perdóname. 15 pesos, mamá. ¿Cómo? 15 pesos en mi negocio. Son 15 pesos. Tienes que pagar un puesta de dinero. Ella viene a comprar aquí. Ella viene a comprar aquí para los aportes en mi negocio. Espera, un momentito. Esa es público. No, es público. Don Gapo me dijo a mí que yo pueda... Así que son 15 pesos más. Ok, yo te doy 15 pesos y tú me lavas el carro. No, no, no. 15 pesos yo te lo vuelo. ¿Cómo que tú te lo vuelo? 15 pesos, mamá. No, yo lo tomo ya. 30 sin elogado. Son 15 dólares. Tienes que pagar. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. ¡Charlatano! Engaña a la gente. Aquella quiere tener el pelo nacio. Se me pone que es malo. Esto aquí es nacio, pues... Esto no sirve. Esto no sirve. Esto no sirve así, pa. Sí, te voy a decir una cosa. No, no, no. ¿Qué me paga? Te voy a decir una cosa. A mí me pagan o se van aquí. Usted no puede estar abusando de las mujeres que vienen a comprar a esta tienda, ¿ok? No es un abuso de nadie. Yo sí, claro. Yo estoy en pequeños negocios, estoy bregando conmigo. Por eso es que nos vamos del país. Por eso es que nos vamos del país. ¿Eh? Espérate, 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 espérate. Ah, entonces usted está abusando de las mujeres que... ¡Yo no abuso a nadie! Yo le meto manos al que sea. Permiso, buena. Permiso, buena. Da un break. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo está usted? ¿Está bien? ¡Ey! 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 ¿Cuál es el carrito, cuyo, pa? ¿Para qué tú quieres saber? ¡Cuál es el carro, cuyo! ¿Para qué tú quieres saber? ¿Para qué me tienes que escoger tú, John? ¿El que está ahí al frente? El acol. ¡Métale, métale! Es 15 pesos, pa. ¿15 pesos? Pues yo te veo ahí y son 15 pesos. Está bien, está bien, chévere. Cuando yo salga, cuando yo salga... ¡No, no, no! Me tienes que pagar ahora, pa. ¡Que no te voy a pagar nada! ¡Ey! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Ven! Nah, ya... ¡No! 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 ¡Mendito! ¡En fin de semana, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mendito, le rire de tu paro! ¡Suéltame! Tengo el mundo sucio. Ajanta, 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 ajanta. Espérate, espérate, espérate un momento. ¿Quién es el macho aquí? Grandecito ya, papá. Parece que te dieron el bono en verano. ¿Quién es el macho ahora? Espérate, espérate. ¿Cuál es el macho ahora? ¡El zapaso! Espérate, omanejo. ¿Qué? Comprar negocio, el tipo este. ¿Comprar negocio? Comprar negocio y sale de ese problema. ¿En qué? Seguro, sale de eso ya, rápido. A ver, a ver. ¡Epa, opa! ¿Qué es lo que hay? Eh... Permiso, permiso. ¡Qué heavy, papi! ¿Le compro el negocio ese de velar pa' aquí? Ah, ¿cuánto hay, papi? ¿Quiere, quiere, quiere? No sé cuánto usted pide por el negocio ese. Ay, hombre, si yo llevo casi un día aquí, pues... A un quinientos pesos, papá. Ya, lo que suerte tú tienes, mamá. Eso es carne de boca. 500 pesos eso es eso, no hay nada. Sí, pues ponlo tú, ponlo tú, ponlo tú. ¡Dámelo, quinientos, tú! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo tú! ¡Dámelo! ¡Dámelo tú! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Yo quiero billetes. Yo le voy a dar los 500 pesos, pero usted se va pa' otro lado. Aquí no se me queda. Estos parking son míos. Está bien, no hay problema. Ahí está. Se va pa' otro lado. Ok. Son 500, papá. Dale, dale, uno más. Falta un río. No. ¿No ve que hay uno de 17 y uno de 3? Qué sucio eres. Ok. No hay problema, papá. Oye, aquí tiene... Oye, lo hace bien, ¿ok? Sí. Por un año. No, 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 pero... No, es por un año, pa'. Es por un año. Es por un año. Vamos, ya. Yo que lo vas a ganar el chavo en dos días. Vamos a salir. Está bien, está bien, está bien. ¡Dámelo! 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 Ya está, ya. Anuncia ahí el parking. ¿Quién es parking a 15 pesos? ¡Ay, papá! ¡Papá! 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 ¡Dámelo! Desde que me llamaron al cuartel y me dijeron que había alguien y que cobrando parking aquí yo dije... ¡Ya yo sé quién es! ¡Ya yo sé quién es! ¡El sucio! ¡El charlatán! ¡Ese eres tú, chavaquito! Espérate. ¡Esto tiene... ¡No, no, no! ¡Pérate tú! ¡Pérate tú! ¡Pérate! ¡Ahora me vas a decir a mí que no, que yo le compré el negocio al tipo y le voy a decir a otro! ¡Ah! ¿Eso es lo que me vas a decir, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, papi! ¡Charlatán! ¡Y me lo dice en la cara! ¡Ah! ¡Es más! ¡Pégate! ¡Pégate ahí! ¡Pégate! 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 ¡Vamos, papá, que vas preso! ¡Vame preso! Espérate, espérate un momento. Toma, tío, mano. ¡Pérate que yo no puedo dejar el cajito mío solo ahí! No, no, espérate. Yo resuelvo eso. ¡Vamos! Dame quince pesos y yo te lo vero. ¡Pégate! 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 ¡Aló! ¡Sonchan! No, 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 no. Esto no es Sonchan. Esto es Celuclar. ¡Pégate! 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 ¡Pégate!